¡Hola! ¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo que veremos el día de mañana, pero antes hablemos de la prueba que vimos hoy. Fue un capítulo bastante difícil en el lodo, donde los equipos tenían que darle a todo por recuperar unos balones y luego encestarlos en su meta. Vimos que inicialmente empezó ganando Alpha, luego Beta cogió fuerza y ganó esta prueba. Luego quedaron solamente Gamma y Alpha disputando, aunque en un principio Alpha estaba tomando delantero. La salida de Rapelo definitivamente cambió la dirección de este juego e hizo que todo esto se fuera a favor de Gamma, que al final ocupó el segundo lugar y Alpha quedó en el último lugar. Vimos que al final de la prueba Mark Arthur quedó un poco incómodo porque vio que Jan le estaba tirando y que supuestamente ellos tienen una alianza con Beta, entonces no entiende. También sabe que Rapelo está bastante preocupado porque no sabe qué le pasará, ya que él tiene una rodilla operada y esta fue la que se lastimó. Así que está muy preocupado llorando, dice que no se quiere ir así de la competencia. ¿Qué pasará con Rapelo? Eso lo veremos en el próximo avance que ya se lo subo.